Dale. Bueno, acá están bastante más cómodos y no es a los empujones, me parece que es muy bueno eso. Agradecerles la enorme convocatoria de medios de comunicación. Valoramos enormemente la posibilidad que tenemos de difundir nuestras ideas en la participación de un evento que entendemos que es muy importante para la industria argentina, para el comercio argentino, para el desarrollo económico de la Argentina y sobre todas las cosas valoramos el volumen y la diversidad, ¿no? Haberle podido contar al campo cómo vamos a bajar las retenciones, haber podido contarle al sector construcción cuánto de inversión pública vamos a poner en marcha, haber podido contarles cómo vamos a bajar la inflación y cómo vamos a fortalecer las reservas a lo largo del próximo año, contarles también cuáles son nuestras miradas respecto de las relaciones internacionales de Argentina y cómo eso influye en el mercado de trabajo de la gente, cuánto influye la relación de Brasil con Argentina en el sector automotriz y autopartista del Gran Córdoba y del Gran Buenos Aires, cuánto influye en todo el área del Gran Rosario de las exportaciones a China de aceites, de harinas, cuánto influye, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe, el volumen exportador a India y cuánto trabajo genera, ¿no? Cuánta gente vive de esos mercados y la importancia de que Argentina tenga una mirada multilateral y tenga relaciones con el mundo abiertas pensando en cómo vender trabajo argentino. También el poder afirmar, para despejar algunas dudas, ¿no? Esta idea de dejar claro que el 10 de diciembre vamos a un acuerdo de unidad nacional que aspiramos a que la oposición integre parte del directorio del Banco Central, a que la Oficina Anticorrupción, por ley del Congreso, la lidere alguien de la oposición, poder contarle además cómo es la ley de ética pública y poner en marcha los mecanismos de transparencia en el funcionamiento del Estado a partir de licitaciones electrónicas, poder contarle a los empresarios argentinos cuál es el mecanismo sobre el cual vamos a establecer el programa de desarrollo por sector en materia energética, en materia de construcción, en materia de turismo y todo el trabajo que eso genera, ¿no? Me parece muy importante en un momento en el que los argentinos se están decidiendo, hay argentinos que todavía tienen dudas, que necesitan que les aclaremos, que les detallemos para poder confiar y poder elegir con libertad. Así que valoro enormemente esta invitación de todas las cámaras empresarias de la Argentina a exponer ideas. Cuatro preguntas. Candidato acá, Facundo Chávez de Infobae, quería preguntarle, recién estuvo hablando Graciela Camaño sobre la presentación que hizo la Libertad de Avanza sobre el tema del escrutinio y la posibilidad de fraude. ¿Qué opina usted sobre esto? Yo tengo enorme confianza y respeto por el trabajo que cada juez electoral y la Cámara Nacional Electoral hacen desde hace muchos años en la Argentina. Y creo que los malos ejemplos, esa idea de Trump, de Bolsonaro como forma de construir mensaje o de no aceptar resultados es muy malo. Creo que la Argentina tiene que inaugurar una etapa nueva, que esa nueva etapa requiere de respeto, de diálogo, de bajar la violencia. Miren, a mí me tocó hace tres semanas, por orden de la jueza Servini, mi familia está, digamos, toda con seguridad por un tema de amenazas reiteradas. No quiero esa Argentina para mis hijos ni para nadie. Y esa cosa... me parece que tenemos que dejar atrás la violencia, el amigo-enemigo, la grieta y construir una Argentina donde el diálogo y el acuerdo y los consensos y las políticas de Estado sean la regla. Buenas tardes, Ministro. Florencia Gólander, de Grupo Crónica. Quería preguntarle, recientemente se alzaron varias voces respecto al valor de la democracia. ¿Qué puede plantear usted respecto a la importancia de la división de poderes en la recta final? La división de poderes no es importante en la recta final. Es clave todos los días. Es clave que cada uno de los poderes del Estado actúe de manera independiente del otro. Es clave que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, funcionen como control por oposición respecto del Poder Ejecutivo. Por eso he planteado que la oposición más numerosa en el Poder Legislativo integre el directorio del Banco Central, lidere la oficina anticorrupción y además normalicemos defensor del pueblo, procurador penitenciario. Estamos con un nivel de retraso institucional que de alguna manera nos lastima en términos de calidad democrática y eso lo tenemos que resolver. Y lo vamos a resolver sobre la base de decir, bueno, la oficina anticorrupción la lidera la oposición por ley del Congreso. El Banco Central, la mitad de los directores para controlar el programa monetario de la oposición por ley del Congreso. Como mecanismo de control por oposición de temas que son vitales y centrales para la vida de la gente. Respecto del Poder Judicial, obviamente, digamos, independencia, autarquía, lo económico-financiero, pero también es importante rendición de cuentas. En la ley de ética pública es clave que, así como yo exijo que ninguno de mis ministros asuma sin firmar el compromiso de ley de ética pública, en el resto de los poderes del Estado hagamos lo mismo. Creo que es central que además de transparencia asumamos compromiso para terminar con la opacidad que muchas veces genera dolor y frustración en la gente. Ministro, ¿cómo le va? Matías Canzoneta para Radio Noticias del Plata habló de la oficina anticorrupción. ¿Hay nombres en caso de que gane las elecciones? No, eso lo define la oposición. Hablaría mal de mí si yo planteo que el principal bloque opositor designe a alguien y ponga un nombre. Al revés. Lo tiene que decidir el principal bloque opositor. Sigamos el orden. Ministro, el domingo, en caso de ser electo, ¿vamos a conocer el nombre de su ministro de Economía? Bueno, yo vuelvo a reiterar porque me parece que esa idea de... Primero, vamos a un gobierno de unidad nacional. El cambio más importante que le he planteado a los argentinos es que el 10 de diciembre lo que empieza es un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional va a tener integrantes no sólo de fuerzas políticas, sino también va a tener representantes del mundo del trabajo, del mundo empresario, de la sociedad civil dentro del gobierno. Y va a tener representantes y actores que hoy son de fuerzas políticas opositoras. No le voy a pedir a ninguno que renuncie a su filiación partidaria, pero sí lo voy a invitar a que se integre al gobierno sobre la base de definir 10 políticas de Estado y recorrer ese camino de políticas de Estado para los próximos años para la Argentina en materia educativa, en materia de reducción de impuestos, en materia de administración de la deuda pública, en materia de todo lo que tiene que ver con la nueva legislación laboral en el nuevo mundo del trabajo, en materia de producción. Es fundamental que logremos consensos porque de esa forma además vamos a destrabar esta idea permanente del amigo-enemigo que nos traba en la posibilidad de crecer como país. Y en ese marco, seguramente quien sea o quien ocupe ese lugar sea una persona que no integra mi fuerza política hoy. Así que, digamos, en las próximas, o en las horas posteriores a la elección lo pueda coordinar con esa persona para destrabarlo y anunciarlo. Maza, hay un porcentaje alto de indecisos. ¿Qué le dice a ese sector que puede llegar a ser decisivo en esta elección? Y si le preocupa lo que le preguntaba al primero, el colega, en relación a este intento de instalar ese clima de fraude. Yo quiero más que hablarle a los indecisos, a mí hay dos públicos que me preocupan y mucho porque me parece que son centrales en la definición de la etapa que viene para la Argentina. Es muy importante poder hablar con las mujeres porque yo no quiero vivir en un país donde el presidente promueva la libre venta de armas. Me parece que la responsabilidad de la seguridad es una tarea del presidente, no una tarea delegada o entregada a cada ciudadano. Pero además me preocupa porque hay que tener políticas de cara a la mujer en materia de igualación en términos de salario. Por la misma tarea las mujeres reciben en promedio un 24% menos de remuneración. Y eso en términos de justicia distributiva es malo como país, como sociedad. Me interesa también porque hay mujeres que pierden su oportunidad de trabajar porque no tenemos jardines maternales. Y entonces el aumento en el presupuesto educativo para construir a lo largo del país 723 jardines maternales para que mientras la mujer progresa en el mundo del trabajo su hijo esté cuidado y educándose desde los 45 días a los 5 años es muy importante. Me preocupa además la mujer que es víctima de violencia de género y que no tiene muchas veces salida del hogar del violento y entonces por eso hemos planteado la pensión de transición para las mujeres víctimas de violencia de género, el seguro de caución para el alquiler como una forma de que tenga rápida salida y la construcción de un nuevo hogar y además el crédito del Banco Nación como instrumento de garantía de los primeros pasos de la salida de la mujer del hogar del violento. Me parece muy importante además en términos de desarrollo de la mujer en el mercado del trabajo el tema de tener igualdad en la distribución de las capacitaciones laborales. Son cosas que me parecen muy importantes y después obviamente cuestiones que tienen que ver con la integración familiar con la sensibilidad familiar cuando uno escucha hablar de mercado de órganos y venta de órganos me imagino que sentirá una mamá una mujer del norte argentino pensando en que su hijo puede ser sujeto del comercio y después me preocupa lo de los jubilados miren Argentina tiene 21.750 jubilados o pensionados del sistema de AFJP cuando yo escucho que la reforma de segunda generación planteada es la vuelta a las AFJP pienso en el jubilado que va a perder en la mínima el subsidio y el programa de medicamentos esa cuenta sola da 83.000 pesos pero pienso además cuánto cobra un jubilado del sistema público y cuánto cobra un jubilado del sistema de AFJP ustedes saben cuánto cobra un jubilado del sistema de AFJP en la Argentina entre 5 y 20.000 pesos nuestros jubilados que cobran mal que merecen cobrar mejor que necesitan que reforcemos nuestra política de ingreso en diciembre entre jubilación y aguinaldo más subsidio más el bono de PAMI van a cobrar 280.000 pesos esa es la diferencia y a mí me preocupa que los jubilados lo sepan después que elijan pero teniendo toda la información gracias